Señor y locutor Pase mi amada al aire A ver si me escucha la mujer que amo Para que donde se encuentre inmediatamente Oiga que la llamo Señor y locutor Espero que usted me entienda Y donde ella se encuentre le quiero decir Que se acuerde ya que yo Como nadie la adoro Y que en mis brazos lloro Que se acuerde ya que yo Soy esclavo de su amor Y en donde esté por ella voy Señor y locutor Pase mi amada al aire A ver si me escucha la mujer que amo Para que donde se encuentre inmediatamente Oiga que la llamo Señor y locutor Espero que usted me entienda Y donde ella se encuentre le quiero decir Que se acuerde ya que yo Como nadie la adoro Y que en mis brazos lloro Que se acuerde ya que yo Soy esclavo de su amor Y en donde esté por ella voy ¡Gracias por ver el video! Como nadie la adoro